¿Cómo empezó nuestro amor? No lo sé, cuando empecé a sentir Que me haces falta, que me hace falta escucharte Sentirte cerca de mi alma, cuando empecé a sufrir No lo sé, solo sé que si tú no estás Me falta el aire, sin tus besos y sin tu piel Soy un don nadie Y no hace falta decir, que quiero estar cerca de ti A cada momento, cada vez que el viento llega a mí Que necesito respirar, la vida junto a ti No me imagino sin tus besos, sin tu voz Sin tu piel, no me imagino sin ti Cuando empecé a sufrir No lo sé, solo sé que si tú no estás Me falta el aire, sin tus besos y sin tu piel Soy un don nadie Y no hace falta decir, que quiero estar cerca de ti A cada momento, cada vez que el viento llega a mí Que necesito respirar, la vida junto a ti No me imagino sin tus besos, sin tu voz Sin tu piel, no me imagino sin ti